A las 8.20 minutos el cuerpo de bomberos de Tapachula se trasladó con la unidad 07 con cuatro elementos rumbo al tramo carretero fronterizo parada 5 de mayo Chimpuyo. Se localizó un vehículo sur color blanco con placas de circulación DRB-37-12 que se incrustó con una barra de una vivienda. Al llegar los elementos el suboficial Víctor Salazar se percató de que el chofer de la unidad se dio la fuga con rumbo desconocido sin dejar personas heridas pero con rastros de sangre por lo que se presume que el conductor salió con heridas. A un costado de la carretera había una zona de derrape sobre el monte de más de 50 metros por lo que se presume que el chofer conocía exceso de velocidad. Arribaron al lugar la policía de Tuzplachico y unidades de la Policía Federal. En el caso de los daños que hubo? Pues rompió la barda. Es lo único en la barda y la malla que se rompió. ¡Gracias! ¡Gracias!